No sé qué día llevamos ya de cuarentena, pero en todo caso voy a empezar con un libro de un autor mallorquín que a mí me gusta mucho, ¿no? Dibujante de cómic que es Pau. Pau. Pau Escápula. Pau y yo íbamos al mismo instituto y de hecho creo que hicimos algún dibujo para la misma revista del instituto, ¿no? En Antonio Maura, hace mil años. Se ve perfect, ¿no? Bueno, pues nada. Bueno, es uno de los mejores, ¿eh? Para mí, yo creo que de los mallorquines, Pau, Sana, Tomeu Seguí y algunos más. Son de los mejores, pero yo creo que uno de los mejores es Pau. Y bueno, es un grande, ¿eh? Es un gran dibujante. ¡Ay, mira! Está dedicado. Es de porreras. Bueno, vive en porreras, ¿no? Y es un... Bueno, esto es un dibujante de cómic de verdad, ¿no? De un estilo muy francés, ¿no? Muy... Como Asterix y Obelix, ¿no? Este tipo de historias, ¿no? Bueno, que eso sería belga, ¿no? Pero bueno. Bueno, una maravilla, ¿no? Es fantástico. Pau con su serie Atlas y Axis. Además, nos entrevistaron una vez en la radio a los dos y se armó un cachondo increíble. Mirad, ahí tenéis el dibujo, el entintado, el dibujo en azul, ¿lo veis, no? El color... El color es digital, pero también es muy bueno dando color analógico, ¿no? Bueno, este es Pau, Pau Escápula, dibujante de cómic, mallorquín, pura cepa, ¡mhm! ¡Bona grasa! Y vamos al tema que he puesto hoy yo para dibujar hoy. El tema de dibujo sobre papel de tono medio. Eso quiere decir que no es papel blanco, ni papel negro. Esto es papel de un tono intermedio. Por ejemplo, el papel de estraza. Esto es papel de estraza, el papel kraft, ¿mhm? Eh... Bueno, esto es propiamente papel kraft, ¿no? Es un poco más grueso, ¿no? Y tiene un tono medio, ¿no? También la parte de atrás de las camisas, ¿no? De las cajas de camisas también es papel. Las cartulinas, las cartulinas de colores también son papeles de tono medio, ¿no? Eh... Si pintáis una cartulina con un color, que es lo que he hecho yo aquí, también es otro, otra cartulina de tono medio, ¿no? Eh... Yo recomiendo esto, que yo me pasé mucho tiempo dibujando y pintando sobre, sobre cartones de caja de camisa, ¿eh? Cuando estaba estudiando en Barcelona, evidentemente, había que conseguir materiales baratos, ¿no? Y esto es una copia en óleo de un bandic, si no me equivoco, hecho sobre cartón de camisa, ¿hm? Cartón de caja de camisas. ¿hm? Eh... No es que quiera decir que ahora os vayáis a buscar cartones de caja de camisas, pero si no tenéis cartulinas de colores, yo lo que he hecho ha sido coger una cartulina blanca, un papel blanco, y he cogido una témpera de estas cutres, de niño, ¿no? Y le he pintado, pues en la parte central, ¿no? A ver, ha quedado súper abrasivo, ¿no? Súper rasposo, pero bueno, me vendrá bien, ¿eh? Porque lo que vamos a hacer es dibujar. Eh... Veis que le he puesto cinta, ¿no? Es que, claro, al haber pintado con un material al agua, el papel se ondula, ¿no? Es igual, se ha ondulado igual, porque lo he hecho todo deprisa y mal, ¿no? Y lo he puesto al lado de la estufa. Bueno, ¿qué voy a hacer hoy? Voy a trabajar con una fotografía, ¿vale? Que es algo que ya hice el otro día. Fijaos. De cara malo. Y podéis trabajar de memoria, si queréis, ¿no? Yo voy a trabajar de fotografía, porque así, de paso, doy dos temas, ¿no? Esca... Escasas monjas, eso... Escasas monjas, pues no sé... Pues no lo sé. No sé a qué se refiere. Ah, bueno. No, aquí tengo otra cosa, ¿eh? Otra persona que utiliza papeles no de tono medio, sino negro directamente, ¿no? Que es... ¿Cómo se llama? Tangarte Braga... Sandra Arteaga, perdón, ¿no? Que, ¿veis? Hace estos dibujos sobre papel pintado en negro, ¿no? No sé. Va a montar un pollo, pero bueno, es igual. Bien. Vamos a trabajar con una foto, ¿no? Esto sencillamente he ido a googlear, ¿no? He ido a google y he buscado... Pues he hecho una búsqueda, ¿no? De bottom light portrait, por ejemplo, ¿no? Luz. Retrato con luz en la parte de abajo, ¿no? Presente, dice. Bueno, voy a empezar. Voy a empezar a lápiz, pero voy a utilizar dos cosas. Lápiz y lápiz blanco. El lápiz blanco es una pinturita blanca. O sea, no es nada misterioso, ¿eh? Antiguamente les llamaban clarión. Un clarión. Pero es un lápiz blanco. Lo que pasa es que es bueno. Es un lápiz bueno. Este es un Faber-Castell. Le da la risación. A ver. Vamos a... Pero voy a dibujar con este, ¿eh? No voy a dibujar con blanco. Vamos allá. Vamos a hacer primero un poco el encaje, ¿no? Yo creo que más o menos la almendra le vendrá por ahí. No sé si se ve. Supongo que no se ve. Voy a apretar un poco más, aunque sea el encaje, para que se vea. Voy a hacer un dibujo bastante sencillo, ¿eh? No... Si quiero meter blanco y negro, es casi casi ya como pintar, ¿eh? Bien. Vamos a colocarle las cejas, ¿no? Que son así un poco puntiagudas, ¿no? No le estoy dibujando las cejas. Le estoy colocando las cejas en su sitio, ¿no? O en el sitio que yo creo que tienen que ir. Vamos allá. ¿Qué más? ¿Qué hay debajo de las cejas? Pues tenéis esta especie de cazo, ¿no? Esta especie de barquita, que es... Pues es el párpado superior. Como siempre digo, dibujo las cosas al mismo tiempo a derecha e izquierda, ¿eh? No termino un ojo y luego me voy al siguiente. No. Trabajo en los dos sitios al mismo tiempo. Bueno, voy a hacer el párpado inferior, más o menos. Sé que no lo veis, pero yo lo estoy dibujando, lo juro. Voy a hacer el iris. Ahí. Voy a ser un poco caricaturesco, ¿eh? Aviso. La pupila. La pupila. Y como cosa interesante, cuando la luz está abajo... Está fuera de plano la papadica. No, la papadica se tiene que ver. Bueno, a lo que iba. Esta luz tiene la luz al revés de lo normal. Lo normal es que el sol esté en el cielo y no en el suelo. Y lo normal es que las luces, las bombillas y tal, estén en el techo, no en el suelo. A no ser que estéis en una discoteca de los 80, ¿no? Bueno, yo digo los 80 porque no he vuelto a entrar en una discoteca desde hace mil años, ¿no? Pero lo normal es que la luz esté arriba. El hecho de que la luz esté abajo lo cambia todo. Lo hace todo lo mismo, pero al revés, ¿no? Cambia todas las direcciones de las sombras. Entonces le voy a poner un poco la dirección... Esto es la sombra de la nariz. Lo marco un poco, ¿eh? Y ahora le voy a poner la nariz propiamente. Que le vendría por aquí. Mira, cuando yo iba a discotecas sonaba Blondie. O sea que... Imagínense. Vamos a ver. Boca. Ahí, más o menos, ¿no? Fijaos, cuello. Cuello como, vamos... Como un... Un tronco, ¿no? Parece una... Parece una cachofa. Bien, las orejas. Fijaos, están en el arco de las cejas. Voy a ser muy sintético, ¿eh? Muy sencillo todo. No quiero complicarme, que quiero... Quiero hacer los valores bien. Quiero hacer las sombras bien. Bueno, más o menos. Además es que tampoco puedo hacer mucho, ¿eh? Por ahí... Aquí no le voy a marcar nada. This is Tanfield, madre mía. This is Tanfield. ¿Qué será de ella? Bueno, yo creo que esto ya basta como dibujo, ¿no? Voy a poner por ahí un poco la melenita. ¿No? De hortera. Y por ahí vendría el cuello. Vamos a meter los oscuros más oscuros. Por ejemplo, en la ceja. Ahí. Voy a subir por aquí porque veis que tiene un oscuro, ¿eh? Entonces... En la siguiente clase voy a hablar de caricatura. Es caricatura para niños, pero... Vamos. O sea, puede venir todo el mundo, ¿eh? Porque, fijaos, esto es muy oscuro. La parte de arriba del párpado es muy oscuro. Es lo contrario de lo que veríamos normalmente en una cara, ¿no? Normalmente estaría iluminado, pero en este caso es oscuro. Porque la luz está al revés. Vale. Aquí tiene una zona muy oscura. Luego casi no hay oscuro. Luego vuelve a estar oscuro otra vez. ¿Veis que este papel raspa mucho? Porque lo he pintado con acuarela... Con témpera cutre. Témpera hobby. Témpera de niño. O sea que... Yo supongo que la gente ahora no se puede ir a comprar papeles teñidos, ¿no? Entonces usamos lo que tengamos. Y si no, pues papel de estraza. Cartón, también. Lo que sea. ¿Cómo se llama? Toulouse-Lautrec pintaba sobre... Madre mía, pintaba sobre cajas de vino, ¿no? Sobre cualquier cosa. No importa. Da igual. O sea, lo que importa es lo que hagas. No... No... No la excusa del material, ¿no? Bueno. Vamos a una de las sombras más marcadas que tiene, que es la de la aleta de la nariz. Ahí sí que la tiene muy marcada. Y la tengo que hacer bien. El papel de estraza es una maravilla, sí. Por supuesto. Sí, sí. Las cajas de cereales, vamos. Material predilecto. Es que es un cartón que está muy bien. No es nada rasposo. Si le das una mano antes con lo que tengas, con acrílico, con témpera, con... Yo les daba caseína. Yo les daba caseína con blanco y luego con algún color. Y vamos. Lo que pasa es que cuando te acostumbras a trabajar sobre cosas muy malas, luego te dan un papel arches y... Y es que no sabes dónde meterte, ¿no? Porque... Pfff. Dices, madre mía. No soy digno, ¿no? Y eso a mí me pasa todavía. Yo no sé dibujar sobre papel... Sobre papel caro, ¿no? Fijaos otra cosa interesante. El labio inferior, que normalmente estaría iluminado, aquí está a oscuras. Porque es todo al revés. Vamos a ir por aquí. Ah, luego también tiene una cosa interesante. El párpado inferior... Está... Tiene esta parte oscura. Al revés de lo que sería normalmente. Y por aquí no hay nada. Por aquí esto es sombra. Más cosas. La oreja, ¿qué tiene por ahí? Tiene esto. Un poco de sombra. Y un poquito por ahí. Un poquito por ahí en la patilla. Y sí que le voy a marcar bastante desayunos. Hemos definido esto. La línea, la comisura. Esto es un Faber-Castell Oil Base. ¿Vale? Son unos lápices que son de carbón, pero carbón muy bueno. Pero se puede utilizar perfectamente lápiz normal grafito. Lo que pasa es que a mí estos me gustan porque son muy, muy... O sea, no son de grafito. No brillan. Bueno, el color negro que producen es negro. No es color plomo. Como un lápiz. El lápiz es un poco plomizo. Bueno. A ver. A ver, 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 a ver. Aquí en la madriguera siempre estamos dando clases muy, muy a nivel sketch. No estoy haciendo casi, casi ningún dibujo en dos sesiones, ¿no? Mi intención es que las personas que lo hagan lo puedan terminar, empezar y terminar. Más que no hacer un trabajo de estudio de varias sesiones, ¿no? Porque me parece que lo más indicado ahora es, nada, poder hacer algo que funcione, ¿no? Que dé resultado y que lo puedas ver terminado el mismo día, ¿no? De todas maneras, yo comprendo que seguir la clase en Instagram es difícil porque la mayor parte del tiempo está pixeladísimo y no se ve nada, ¿no? Pero luego si vais a YouTube, siempre lo insisto, ¿no? Que tenéis ahí, lo ponéis en HD y a disfrutar. A disfrutar de mis tonterías y de esta banda sonora maravillosa. A ver, ¿eh? Bueno, más o menos yo creo que lo tengo. Más o menos yo creo que tengo al gánster este de pacotilla. Ah, sí. Bueno, vamos a la segunda parte de este tema, ¿no? Que es el clarión, el blanco, ¿no? Es otro Faber-Castell. Es un lápiz, no sé si es acuarelable, no lo voy a comprobar. Y lo que voy a hacer va a ser meter la luz directa. O sea, la luz que incida de manera directa. ¿Qué quiero decir? Que esto está un poquito iluminado. Es verdad. Pero esta luz no es directa. Esta luz está rebotada en otro sitio. En una pared, en donde sea, ¿no? Entonces yo solo voy a meter la luz directa. Y la voy a meter, pues, con grados, ¿no? Por ejemplo, esto está muy, 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 muy claro. Pues lo voy a dar ahí a tope. Otra cosa importante. En principio, yo no mezclaría nunca una parte... ¡Uy, qué mal queda! Una parte donde hayas pintado en negro, nunca le pasaría por encima con el blanco. Porque entonces se crea un color muy feo. Vamos a ponerle el blanco del ojo. Ahí. Por aquí tengo reservado un truco. Uf, qué pinta fatal sobre esta superficie, ¿eh? Madre mía. Vamos ahí. Ahí tiene también bastante claro. Bueno, luego ya meteré los claros más claros. Vale. Yo creo que prácticamente esto lo voy a simplificar llegando con blanco hasta abajo del todo. Voy a quitarle este negro porque no me gusta nada. Esto tampoco. Queda feo que se mezcle con el negro. Pero además, si no me miro las... Si no, saludo. Saludo a todo el mundo en general. Pero es que yo ya... Tantas cosas a la vez no puedo hacer. Bien. Más o menos le he puesto... Un tono blanco. Vale. Por aquí... Mira, casi que le voy a quitar. Y si tuviera mi escobilla... Tengo mi escobilla. Bueno, por aquí también, ¿eh? Por aquí de abajo. Luego tiene esto más claro. Ahora se trata de que... Vayáis haciendo los claros que veáis más claros. Dentro de este blanco general que he puesto, pues estoy poniendo los claros que yo veo que son más intensos. Voy a coger otro. Vamos a ver qué tiene por ahí. Yo creo que hay que quitarle esto de aquí porque me molesta mucho. Ah, bueno, importante. El labio superior está iluminado. Lo contrario a lo que sería normal, ¿no? Porque aquí la luz está a la inversa. La oreja también tiene por ahí algún brillo. Y esto también, por supuesto. Bueno, le voy a poner alguno en el pelo. Pero no mucho, ¿eh? Es un poco expresionista. Así. En la oreja yo creo que se la dejo así. Así. No preparéis papel con tempera de niña porque queda muy, muy, muy rasposa. Pero bueno, es lo que tengo. Si tenéis por ahí una cartulina, vamos. O sea, muchísimo mejor. Pero bueno, si estamos en cuarentena, uno no se puede ir a comprar cartulinas de colorines. Vale. Bueno, tengo por aquí un truco. ¿No? Esto es otro material que a veces se encuentra en los colegios. Pero este es especialmente bueno. Es un Posca. Lo veréis porque a veces lo emplean en los colegios. Pero este es un pincel Posca. Y pinta muy blanco. Y yo lo uso... En realidad yo lo uso para corregir cuando hago cómic. En el entintado lo corrijo con el Posca. Pero ahora lo estoy usando para poner el brillo del ojo. Porque fijaos qué poderío, ¿no? Se ve muchísimo más que si insistiera con el lápiz, ¿no? Vale. Voy a meter algún oscuro por ahí más en el pelo. Y luego, no sé. Luego creo que le voy a hacer... Creo que le voy a hacer un recortado con tinta. Tinta negra. ¿Qué hora es? Creo que tengo que mirarla ahora. Va, perfecto de tiempo. Va, te voy a dibujar un poco la corbata. No veo nada, ¿eh? Me lo estoy inventando todo. Pero es que más o menos yo creo que... Llevará algo parecido a esto, ¿no? Uno americano o algo así. Yo os recomiendo que vayáis a Google y busquéis eso. Fotos con la luz en la parte inferior. Es un ejercicio que a mí me gusta mucho. Queda extraño, ¿no? Esto es la razón por la que en las películas de terror, ¿no? Sube la cartulina... ¡Oh, qué pacha! Claro, es que se va cayendo, ¿no? Porque yo voy pasando, ¿no? Bueno, voy a hacer una cosa. Si me da tiempo... Voy a probar de hacer... A ver... Un momento. Un segundo. ¿Qué? Claro, debería haberos puesto a Rob Zombie, ¿no? Bailando. A ver... Yo creo que si lo pongo así, se va a ver. Ok. Vale, a ver qué tengo por aquí. Tengo... Esto. Un pincel. Y tengo esto. Tinta mala. Machichi. Vamos a ver. Esta tinta que está... ¡Buf! Está pútrida. Pero bueno. Vamos a ver. Lo que voy a hacer es ahora recortar un poco... El... El... El pelo, ¿no? Bueno, el retrato, ¿no? Para que se vea un poco mejor. No sé qué tal va a quedar, pero bueno. Esto es tinta mala, ¿eh? Tinta cutre. Todo cutre, oye. Festival de lo cutre. No, pero cutre también tiene su encanto. A ver, más o menos... Por aquí. No sé cómo estará quedando, porque no lo veo. Un brillo. Tinta... Tinta de cocido. ¡Tinta de cocido! No, esta es tinta mala y además caducada, ¿eh? Porque huele como un váter de cuartel, pero... Eso le da... Esto le da, vamos, expresión. Le da circunstancia. No sé si voy bien de tiempo. Fijaos que bien pinto. Bueno. Bueno, yo creo que por hoy... Ya me he hecho el dibujo, ¿no? Vamos a hacerle esto así. Y ya tenemos un dibujo sobre papel teñido, sobre papel de tono medio. Y nada, ya hemos hecho el gángster por hoy. Espero que os haya gustado. Os animo muchísimo a probar esto. A probar el dibujar sobre papel de tono medio. Un papel gris, un papel violeta, azul... Incluso negro, ¿eh? Incluso... Bueno, ya os he puesto el ejemplo de... Es que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, ya me acordaré. ¿Eh? Ahí. Incluso negro. La verdad es que la primera vez que dibujas sobre un papel que no es blanco, el cerebro se te da un vuelco, ¿no? Porque dices, ostras, pues si lo he hecho toda la vida mal. O sea, lo normal es poner la luz con blanco, ¿no? Bueno, ya está. Nada. En un rato voy a estar en la madriguera junior haciendo caricaturas. Y espero que os haya gustado. Hasta mañana.